Seguimos acá en Fútbol al Día y nos metemos de lleno ya en lo que va a ser la fecha número 8 del torneo de clausura Tomás Jesús porque el día domingo se va a disputar a partir de las 3 y 30 de la tarde un partido por demás interesante de este torneo de clausura y es que se trata del Real Sport, yo creo que con el permiso del resto de los equipos junto al Zamora el que mejor fútbol está practicando en este torneo de clausura, nada más y nada menos que contra el Deportivo Italia Sí, comparto contigo, es un equipo que está realizando un fútbol interesante desde que llegó el profesor Darío Martínez en frente tendrán un Italia que tiene que ir a buscar el partido si quieres tener esas posibilidades de campeonar esta clausura Cuidado con la ley de los ex, gran momento para Ángel Chourio, ex jugador del Deportivo Italia así mismo Javi Campos, así que cuidado Deportivo Italia con un descuido con este par de jugadores Javi Campos no está siendo utilizado en la titular por Darío Martínez, ha preferido incluso a otros nombres interesantes como Flores, el colombiano y con esta especie de rombo que está utilizando donde tiene a Chourio delantero donde tiene al colombiano lo pone también como enganche, le está funcionando Está llevando a Campos de a poco Tres goles Chirinos, tres goles Camilo, seis goles de Ángel Chourio, le ha funcionado perfecto Muchos nos decían, me decía Tomás, me decía Jesús que lo que se viene a continuación es el partido de la fecha Trujillanos contra Lara, partido que se va a disputar en el estadio José Alberto Pérez Objetivo Copa Sudamericana Trujillanos que si no le gana a Lara, yo digo señor Trujillanos adiós Si gana Lara, está solidificando Por eso te lo digo, si no le gana Trujillanos a Lara, adiós Trujillanos Pero Lara, entonces estaría prácticamente asegurando un puesto Mira, Lara está jugando muy bien, pero ojo, porque en visitante, en condición de visitante A Lara se le complican las cosas, y también se le están complicando cuando juegan el Metropolitano Pero no es el mismo Trujillanos en condición de local que el pasado apertura Por supuesto, pero ya está los jugadores que el año pasado hicieron diferencia Los jugadores que usted está hablando también del Lara, y del Lara vamos a escuchar a los protagonistas Del cuadro que dirige Carlos Eduardo Hernández Trujillanos nos sigue lo que es en la tabla acumulada, uno de los que nos sigue Y tenemos que ir allá y jugarnos la vida, pues, para sacar los tres puntos que nos alejaría más de ellos El domingo, pues, Dios quiera, y si no es el resultado de ganar allá en una plaza tan difícil que es en Valera Nos caracterizamos de eso, de tener la pelota, la hemos soltado un poco durante los partidos que hemos tenido Pero para este partido tenemos que ir bien concentrados en Valera, porque es un rival muy fuerte No, no tanto como final, pero sí importantísimo porque es el primer rival a la Copa Sudamericana Al final son todos los partidos del torneo Pero si hay que entregar un poquito más, nosotros sabemos que la diferencia de puntos es importante Y si logramos ganar, pues, marcaríamos una pauta allá y una tendencia hacia lo que es el Copa Sudamericana Tenemos que estar muy concentrados, correr, ellos sabemos que tienen jugadores muy importantes En colectivo también juegan muy bien, pero bueno, hacer nuestro trabajo concentrado para, como te digo, poder ganar Poder sacar la victoria y poder seguir sumando para el torneo Hoy en día, pues, les llevamos seis puntos y esperamos salir victoriosos allá para sacarles tres puntos a ellos Y a los rivales que siguen ahí, que es Zamora y Anzuate, que también les llevamos seis, ¿no? El clima es difícil allá Pero yo creo que si nosotros hacemos lo que siempre trabajamos en la semana Lo que estamos trabajando con las cosas de ellos Sabemos que la pelota para ellos es fuerte Tienen buen dominio de pelota, el caso de Armúa Yo creo que si nosotros hacemos lo que siempre hacemos todos los días, partido tras partido Yo creo que no vamos a tener ningún problema para salir del partido adelante, ¿no? Tuve la oportunidad de jugar allá en Valera y con Trujellanos Y yo creo que allá es un clima muy bueno, sobre todo por la gente Siempre va gente a los partidos Y es muy bueno, yo creo que todo, cualquier jugador querrá jugar esos partidos así ¿Por qué? Porque son plazas buenas, partidos buenos Y esperemos el domingo que las cosas no salgan, ¿no? Desde el primer entrenamiento de esta semana se está pensando en lo que es Trujellanos Estamos muy pendientes de lo que pasaba de pronto con el partido que le hacía falta Ya sabemos que es un rival directo Y lo que queremos es sacarle mucho más ventaja y para eso nos estamos preparando bien No es nada fácil, el equipo que nosotros jugábamos el torneo pasado Que iniciamos ganándole y abortunadamente los complicó en casa empatándolo Y es un equipo que juega de tu a tu Ya los delanteros están bien, Córdoba, Chalar, que esto es importante para el equipo Y esperemos que ahora estén con la ruta del gol Ya estamos terminando de trabajar hoy, mañana y pasado mañana la práctica Con eso vamos a definir ya el once No va a estar un pata, vuelve la super dupla Flavio Guambele Ahí está el detalle Enfrente Pero hay que ver el nivel de Flavio para los 90 minutos Enfrente, Mauricio Chalar y John Córdoba Estamos hablando de quizás las dos delanteras más potentes ¿Y dónde me deja Montoya? ¿Para el segundo tiempo? Montoya lo tira de enganche Pero estará para los 90 minutos No lo está utilizando No lo está utilizando Él ganó Lara la semana pasada con dos goles de Montoya Es probable que lo veamos ahí Le gusta mucho utilizar también a Rafael Defex Y está tirando sobre la izquierda a Rolando Escobar Tiene muchas variantes Tiene Carlos Hernández Tremendo equipo igual que Pedro Vera Pero nosotros hablábamos que ese era el partido de la fecha Pero hay que meternos en lo que va a ser el partido de Sport Plus Porque a las 3 y 30 de la tarde El día domingo Por acá por esta pantalla Estaremos disfrutando del encuentro entre estudiantes de Mérida y Zulia Estudiantes que llegan luego de la derrota contra Zamora Con un entorno afectado por el tema del fallecimiento de Guillermo Soto Rosa Contra un Zulia Seguro, seguro Un Zulia que tiene a un Miguel Acosta que se salvó el pellejo a última hora Bueno, porque viene de ganar Tiene cuatro puntos Y que tiene la necesidad de seguir sumando Y ahora en condición de visitante contra estudiantes No la tiene absolutamente nada fácil Pero me quedo con el momento de estudiantes de Mérida Y ese envión anímico que podría significar el fallecimiento lamentable de Zulia Era Zamora el equipo con el que no se debía topar estudiantes de Mérida Sobre todo por el tema de Chuy Vera Precisamente Por el tema de Chuy Vera Por lo que decía Chuy Que en su carrera estudiantes ha significado mucho Pero nada Él forma parte actualmente de los colores de Zamora Tenemos a Dios André Orozco y a Andrés Huelvas Vamos a escucharlos Bueno, sí, creo que es un partido muy difícil Porque es de visitante Y creo que nadie va a regalar nada Y bueno, nosotros vamos con la intención de sacar esos tres puntos Y para eso estamos trabajando Para sacar tres puntos y salir de donde estamos Por ahí la presión se libera uno de muchas cosas negativas Que pensaba que era una cosa Que pensaba que era otra cosa Piensa uno muchas cosas negativas Pero al final, como te digo Con la confianza que se está trabajando bien Y que en cualquier momento iba a llegar esto Y bueno, llegaron creo que en los últimos 30 minutos Del partido pasado con Yaracuyano Se pasa a la página Y recoger todas las cosas buenas Las cosas productivas que nos dejó ese partido ¿Desde cuándo no hace gol el Mamú? Tiene tiempo, ¿eh? Sí, señor Cuando llegó a ser uno de los grandes referentes de gol Y está gordito el Mamú, ¿no? ¿Será que le hace falta el primo? Bueno, sí Era tremendo duplo Pero a eso se atribuye el mal nivel del equipo Solucionó el currán Barrieta El fin de semana pasado Vamos a meternos ya de pleno Porque estábamos hablando Precisamente del equipo de Chibera Y no lo va a tener fácil Porque le toca 40 grados En Valencia En las condiciones de huevo Contra el Carabobo Necesitadísisimo Este es el partido Este es el partido de Carabobo Para Rafa Santana Para tratar de De alejarse de esos fantasmas ¿No? Que es el puesto de descenso Que está ocupando actualmente Con Con Llaneros de Guanare Pero no es el momento Para que Chuy diga Este es el equipo Candidato A ser campeón Tiene seis partidos Tiene seis partidos invictos Tiene la ocasión De asaltar la punta Este fin de semana Porque no juega Al Caracas Fútbol Así es Y ojo Y un sinisterra Que viene levantando el nivel Yo le tengo tremenda fe A este jugador Como tantas personas Sí, pero aguanten En un campeonato Estos tan cortos Siempre lo más complicado Es jugar No solo con los líderes Sino con los equipos Que están luchando Esa posición de descenso Y Carabobo De la serie de enfrenta Buen momento De Jamerson Rendería También hay que aprovechar El conjunto carabobeño Y Nosotros tenemos que anunciar Esto Que apenas Usted está metido Ahí en Carabobo Samora Pero bueno Tenemos que meternos En Simplemente Fútbol El Semanario del Deporte Rey Leyenda Vino Tinto Después de 17 años Marcando diferencia Dudamel colgó los guantes En la selección Gracias Por tantos momentos Espectaculares Con la casaca Vino Tinto Rafael Dudamel Y este Es un especial Para el gran Cancerbero Venezolano Rafael Dudamel Simplemente Fútbol El Semanario del Deporte Rey Nosotros Vamos a hacer Una nueva pausa Tenemos Fútbolaldia Arroba Sportplus.com.be Para interactuar Con ustedes Nos escriben Nos pueden ver También por el YouTube En Twitter En Facebook Estamos en todas Esas Medios O redes sociales Para comunicarse Con nosotros Y venimos con los ganadores Sí, sí Al regreso Tendremos los ganadores Y más análisis De esta fecha Número 8 Del torneo Clausura Pausa Es viernes Ya venimos Tendremos